Considere el diagrama de Ben que muestra una cardinalidad de cada conjunto. Use esta información para encontrar la cardinalidad de los conjuntos dados. Primero, tenemos la cardinalidad del complemento A, pero es igual al número de elementos que no están en el conjunto A. Debido a que tenemos un diagrama de Ben, también podemos pensar en el complemento A como un conjunto de elementos fuera del conjunto A. Entonces, si este es el conjunto A, el conjunto de elementos fuera del conjunto A, bueno, el conjunto de elementos que no están en el conjunto A, que es un complemento, ¿está esto establecido aquí? Lo que significa que la cardinalidad del complemento A es igual a 6 más 7, que es 13. A continuación, tenemos la cardinalidad del complemento A de la intersección B, pero es igual al número de elementos en el conjunto A, y no en el conjunto B. Veamos este con más detalle. Aquí tenemos la gráfica del conjunto A, aquí tenemos la gráfica del complemento B, que de nuevo, es el conjunto de elementos que no están en el conjunto B debido a que tenemos un complemento B intersectado, estamos buscando el conjunto de elementos que están en ambos conjuntos o están en el conjunto A y en el conjunto B complementario. Entonces, el conjunto de elementos en ambos conjuntos es el conjunto de elementos aquí, el conjunto de elementos que solo están en el conjunto A entonces, este es un complemento de intersección B, porque este conjunto de elementos está en el conjunto A y también en el conjunto B complemento. Y, por lo tanto, la cardinalidad del complemento A intersección B es igual a 11. A continuación, tenemos la cardinalidad del complemento B de la unión A, pero es igual al número de elementos en el conjunto B o no en el conjunto A. Y nuevamente, veamos esto con más detalle. Aquí tenemos la gráfica del conjunto B, aquí tenemos la gráfica del complemento A debido a que tenemos el complemento B unión A, estamos buscando el conjunto de elementos que están en el conjunto B o en el conjunto A complemento. O podemos pensar en combinar estos dos conjuntos. Si combinar a estos dos conjuntos en un conjunto, observe cómo los únicos elementos que no estarían en la unión sería el conjunto de elementos en esta región aquí. Todos los demás elementos estarían incluidos. Y por lo tanto, la gráfica del complemento B unión A. ¿Está esto establecido aquí? Todos estos elementos están en el conjunto B o en el conjunto A complemento. Y por lo tanto, la cardinalidad del complemento B unión A es igual a 6 más 9 más 7, que es 22. Y para el último ejemplo, tenemos la cardinalidad del complemento A intersección del complemento B, pero es igual al número de elementos que no están en el conjunto A y no en el conjunto B. Mirando esto con más detalle, aquí tenemos la gráfica del complemento A y aquí tenemos la gráfica del complemento B debido a que tenemos un complemento A que se cruza con el complemento B, estamos buscando el conjunto de elementos que están en el complemento A y también en el complemento B, que sería el conjunto de elementos fuera del conjunto A o conjunto B. O fuera de este conjunto A, y por lo tanto, el complemento A se cruza con el complemento B. ¿Está esto establecido aquí? Este es un conjunto de elementos que se encuentran en el complemento del conjunto A, y también en el complemento del conjunto B y por lo tanto, la cardinalidad del complemento A se cruza con el complemento B es igual a 6. Espero que hayas encontrado esto útil.